Quisiera ser la fina madre selva que abrió su floración una mañana para entregarte el perfume de la selva apenas entreabras tu ventana Ser emoción para que en mí suspires Paisaje ser para que en mí te encantes Ser puente azul para que en mí te mires y seré canción para que tú me cantes Quisiera ser el cinturón de niño que oprime tu magnífica cintura y eternamente ese sensual cariño sentir entre mis brazos tu hermosura Ser emoción para que en mí suspires Paisaje ser para que en mí te encantes Ser puente azul para que en mí te mires y ser canción para que tú me cantes Ser emoción para que en mí te encantes